El Economista Televisión Con diferentes programas en educación, salud y rehabilitación física, los niños de Sonora han sido beneficiados durante los últimos años por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Sonora tiene más de 18 unidades básicas de rehabilitación en sus 18 municipios y sé a través de los sistemas municipales del esfuerzo tan grande y sobre todo de la oportunidad que le están dando a esta gente de recuperar una parte muy importante de su vida. Entre las acciones se encuentran la habilitación de cuatro centros comunitarios Creciendo Sano para prevenir adicciones entre niños y jóvenes y la modernización de las unidades básicas de rehabilitación física. Además, la reapertura del Delfinario Sonora, en donde 217 niños con discapacidad han recibido terapias asistidas por delfines. La presidente del DIF Sonora, Margarita Ibarra de Torres, y los alcaldes de Navojoa y Guatabampo, Raúl Augusto Silva Vela y Eliodoro Soto Holguín, respectivamente, firmaron el acuerdo para que sean miembros de la sociedad civil quienes administren estos espacios. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.